El día 28 de mayo en la República Argentina se festeja el Día de los Jardines de Infantes en reconocimiento a la muerte de Rosario Vera Peñalosa, que fue la primera docente que impulsó los Jardines de Infantes. Y bueno, como todos los años se hace el festejo en la ciudad, este año, el martes 30 de mayo, a partir de las 13.30 a las 15.30 en el Parque de la Vida. Esta actividad es una actividad organizada en conjunto entre el municipio de Villa María, entre la inspección de Jardines de Infantes de la zona 30-19 y el profesorado de Educación Física. Desde el año pasado, el municipio, a través de la decisión del Intendente Martín Gil, tiene una participación más activa, en la cual también participamos de los jardines maternales que tiene el municipio. Se esperan alrededor de 3.000 niños de 2, 3, 4 y 5 años. En la ciudad hay 25 jardines entre públicos y privados y bueno, están confirmando todos, así que esperamos que sea una linda tarde, que podamos compartir entre los niños y la familia este día. Va a haber una actividad de postas, porque como son muchos niños, va a haber tres postas. Una posta va a ser la posta de música, que va a ser en el teatrino, que está a cargo del profesor Walter Barrientos. Otra posta va a estar en el playón deportivo, que va a haber una posta de arte, que está a cargo del Museo Fernando Bonfiglioli, a cargo de Analia Godoy. Y la tercer posta va a ser una actividad de expresión corporal, que se llama con motricidad vincular, que está a cargo del profesorado de Educación Física, a cargo del profesor Daniel Barrientos y la profesora Lucrecia Falco. Así como el intendente lo plantea en varios de sus discursos, el niño se acerca a la educación a través de la educación inicial en nuestra ciudad a partir de los 45 días, con la red de jardines maternales que tenemos y después, bueno, con la cantidad de jardines de 3, 4 y 5 que tiene la ciudad. Es el primer eslabón de la educación que van a tener los niños. Las que somos maestras jardineras decimos que es la etapa más importante, porque es la etapa donde los niños aprenden a hablar, a caminar, los primeros hábitos, las primeras nociones que se hacen a través de la educación inicial. Como uno de los ejes fundamentales de la educación inicial es el juego, que los aprendizajes llegan a los niños a través del juego. Y bueno, el martes vamos a hacer estas actividades de explosión de juegos, colores y movimientos para festejar el día.